Y cuéntame, ¿dónde estás ahí? Está una luz pebre y no me deja apagar. ¿Le quieres preguntar qué es o quién es? ¿Qué es? ¿Quién eres? La respuesta llega natural a tu mente, como un pensamiento, porque es psíquico. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, continúa, pasa. Bien. 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 Sí, tengo una luz blanca ahora. ¿Está lejos de ti? ¿O cerca? ¿Cerca? Si te acercas un poco a esa luz, ¿qué te proyecta? ¿Papá? Bien. Mentalmente, pídele que por favor te muestre que te lleve a ese momento donde toman la decisión por ti. Gracias. 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 Vamos a buscar el momento de la claustrofobia. un hospital, un hospital o tiempos lejanos, el origen de la enfermedad, a donde tu mente te lleve ahí estaré, el origen del coraje, del mal genio. Ese sentimiento de rechazo, de cada vez más, de todos. con el rechazo, el desp feelings, el sol de friar hacernos, ese sentimiento de rechazo, se ve cada vez más y más profundo. Voy a contar, del uno al tres. el primer recuerdo que venga el primer pensamiento me dices cual es uno de diez veces más profundo y simplemente te das permiso y fluyes dándole libertad a tu mente a que traiga el recuerdo que ella elija confiando dos veinte veces más profundo más más relajada tres lo primero que llega a tu mente ¿qué es? es una casa de madera es una casa de madera ajá ¿es chica o...? mediana mediana no muy grande no muy chiquita pareciera que está en la ciudad en el pueblo o en el campo en el campo está en el campo está en el campo ajá descríbeme esa casa ¿cómo es por fuera? aquí estoy adentro escríbeme la por dentro escríbeme la por dentro entonces ¿cómo es? tiene un candelabro grande ¿tiene un candelabro grande? ajá todo es de madera los muebles también por el aspecto que tiene la casa pareciera una casa de ricos o de pobres ¿o intermedio? intermedio intermedio muy bien ¿y ahí con quién estás? ¿sientes que hay más personas? está un hombre ahí ¿está un hombre? ¿joven o viejo? mediana la edad no es ni muy joven ni muy viejo ajá bien ¿qué es de ti ese hombre? es mi pareja ajá dirígete hacia tu habitación dirígete hacia tu habitación y descríbeme ¿cómo es? la cabecera estubular la cabecera estubular ajá ¿esos muebles parecieran de una época antigua o reciente? antigua antigua no sé por qué discute discute ajá ¿está discutiendo contigo? sí ajá ¿qué dice? que por qué él habla mi mismo idioma el habla mi mismo idioma sí no sé por qué me está reclamando me está reclamando ¿y cómo sientes que te llamas ahí? ¿qué nombre llega a tu mente? Marisa es que él discute mucho me reclamo mucho ¿tienes hijos Marisa? no, no los veo ¿tú también discutes con él? sí, pero no no tanto como él me está gritando mucho otra vez ¿y qué reclama? dice que las cosas tienen que ser como él dice miren los ojos de esa pareja y dime si están presentes en la vida actual de Mishma ¿sí? No logro localizarlos. No está bien. Pero es que él tiene un arma ahí, siempre la carga. ¿Un arma te refieres a una pistola? Sí, como un rifle, como una cosa de esas. Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿En qué año estás ahí? 1840. Ahora vamos a adelantarnos un poco en la vida de Marisa, de 1840. Vamos a buscar momentos importantes ahí. Uno. Vamos a adelantarnos solo un poquito, en busca de momentos importantes. Dos. Un poco más. Dos. Tres. Y dime ahora, ¿cuántos años tienes y en dónde estás? Estoy sentada en un pórtico. ¿Estoy sentada en un pórtico? Como cincuenta y algo. Cincuenta y algo. Cuando estás discutiendo con él y trae el arma, ¿cuántos años tienes ahí? Como veintiséis, como veintiséis. Como veintiséis. Como veintiséis años, sí. Ahora que tienes cincuenta y algo, que estás sentada en el pórtico, ¿es de esa misma casa? No. No. Y ahora, ¿dónde estás? Como si fuera el viejo oeste. ¿En el viejo oeste? Sí. Sí. ¿Sigues en la vida de Marisa? No. No. Retrocede un momento, un poquito. Vamos a dejar en stand-by esa vida en el viejo oeste y ahorita la retomamos. Regresa en el tiempo y ubícate nuevamente en 1840, donde está discutiendo ese esposo contigo. Regresa ahí. Recuerda que eres espíritu y la energía no tiene límites ni fronteras. Dime, ¿cómo termina la vida de Marisa? Dime, ¿cómo termina la vida de Marisa? Carlos en el tiempo, ¿capt subióà 90ников del tiempo y brinca de la nutriz? Dime, ¿es un movimiento descansado de Marisa? ¿Qué le sucedió? Esta viejita Esta viejita, ajá Sola ¿Qué pasó con su esposo? ¿Lo dejó? ¿Tuvo hijos? ¿Marisa tuvo hijos? No Esa vida aparentemente fue apacible La vida de Marisa De 1840 ¿A qué se dedicaba ella? No No sé, pero siempre tuvo dinero Ahora vamos al momento de su muerte Y dime Me dices que esta viejita ¿Como cuantos años? Como unos 80 ¿Está en la cama? No, está sentada ¿Alguien muere sentada? Tranquila Ya sabe que se va ¿Ya sabe que va a morir? Sí ¿Está tranquila con eso? Sí ¿No hay nadie que la acompañe? No Y no tiene problema con eso De estar sola Para ella está bien Sí Ella está tranquila Relajada Sabe que se va a morir Ajá Y que no hay nadie ¿Muere allí sentada? Sí ¿Por qué parte de su cuerpo sale el espíritu? Por arriba Ajá ¿Te refieres por la cabeza? Sí Entre la cabeza y el pecho Muy bien ¿Está ahí? ¿Ella va hacia la luz? ¿O ya está ahí? Ya está ahí Ahí se quedó Muy bien Ahora Marisa Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Revisa esa vida completa Si el universo lo permite Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? La violencia no es buena No La violencia no es buena Nada se resuelve con ella Y nada se resuelve con ella Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Marisa ¿Qué consejo o qué mensaje le quieres dar a Mirna? ¿Qué es tu misma esencia pero en esta vida? ¿Qué es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma esencia pero en esta vida? Que esté tranquila Que esté tranquila Que esté tranquila Todo va a fluir como debe ser Mirna Mirna revisa de esa vida ¿Qué está afectando en la actual? Si hay algo de Marisa Que esté impactando de alguna forma La vida actual ¿Cómo está afectando la vida actual de Mirna? Me quedaste solita Moriste solita ¿Eso cómo está afectando la vida actual de Mirna? Parece que para Marisa no había problema de estar sola No, para ella no Era consciente de eso Ajá ¿Y cómo está afectando eso a Mirna? Con mucho temor ¿Ese temor viene de ella? ¿Ella sentía temor? Sí, porque se quedó solita Ajá Aunque era consciente de ello Sí Ajá Ahora pídele entonces Por favor a Marisa Que solicite Que solicite a la luz Es retirar Retirar de Mirna Lo que le corresponde a Marisa Lo que es de ella Que se lo lleve Dice que No 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 Lo debo de recordar siempre Para que no me quede sola Marisa Entonces ¿Tu aprendizaje se cumplió o te faltó? Se cumplió Bien ¿Te dice algo más en su mensaje? No Bien Ahora entonces Despídete de Marisa Yo también me despido Marisa Sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo te acompaña siempre Ahora avanza en el tiempo Y ubícate A los cincuenta y tantos En el viejo oeste Estás ahí en el pórtico Recorre esa vida Recorre esa vida Buscando momentos importantes Datos ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? ¿En qué año estás? ¿Tu salud como es? ¿Tienes familia? Busca toda esa información Júntala Recaba toda esa información Y cuéntame Sí, tengo familia ¿Hijos? Sí Ajá ¿Cuántos? Se ven muchos niños Muchos niños Bien 1782 Año 1782 Estamos en una fiesta Es una fiesta ¿Sientes que tu salud es buena? Sí Estoy feliz porque están todos Ajá ¿Tienes esposa? No lo veo Muy bien ¿Y qué festejan en esa fiesta? Parece que es año nuevo Es año nuevo Ajá Todos están felices Brincando Corriendo Sientes que tu salud es buena ahí Sí ¿Y ahí cómo te llamas? ¿Qué nombre llevas ahí? Son muchos niños Todos me dicen Mamá O mamá ¿Y a quién de ellos Le quieres preguntar tu nombre? El más grande Clementina Clementina Eventos importantes Hay que nos den más Más datos Avanza en el tiempo Tan rápido Como quieras Igual que una película En el cine De esas antiguas De carrete Así Adelántale Con el estado Y vamos revisando un poco esa vida Uno Nos vamos adelantando Vamos a buscar momentos importantes En la vida de Clementina De 1782 Nos adelantamos Dos Tres Y dime ¿Dónde estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Con Clementina? Ajá ¿Cuál es el primer evento importante que encontró tu mente? Dice que está muy cansada Está muy cansada Porque ya está grande ¿Cómo cuántos años tiene ahora? Como 60 60 60 años ¿A qué se dedica Clementina? Fue negocio Siempre vendió ¿Vendió cosas? Vendió cosas Vendió comida Vendió De todo Ajá ¿Se sigue viendo rodeada de hijos? Sí Sí Ya está grande Ajá Ahora son los nietos Ahora tienen nietos Ajá Van unos Vienen otros Van unos Vienen otros Pero ella está sentada Casi siempre En el Un pórtico La mecedora Dime ¿Cuál es la nacionalidad Ahí de Clementina? ¿Qué es americana? ¿Qué es americana? Americana Vámonos un poco más En esa vida De 1782 Y vamos a buscar Otro momento Importante Ahí Uno Nos adelantamos Dos Buscando eventos Importantes Tres Tres Y dime Ahora ¿Qué sucede? Está enferma Está enferma ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene ahora? Seisenta y cinco Tiene sesenta y cinco Tiene sesenta y cinco años Está enferma Ajá ¿Y de qué enfermó? Tiene un derrame Un derrame Bien ¿Y está ahí en cama ahora? Sí Ajá ¿Está acompañada o sola? Está acompañada porque entran y salen sus familias Ajá Entra y sale su familia Bien Y dime ¿Su esposo? Ahí está Ajá ¿Ellos dos se aman o no? Sí Muy bien Y dime ¿Ella muere ahí? Sí Se desprende con facilidad de ese cuerpo No No se quiere ir ¿Por qué no se quiere ir? Porque todavía no es hora Ella dice que todavía no es hora Sí Ajá ¿Y qué pendientes tiene para pensar así? Porque ella todavía siente Percibe y siente más profundo Todo lo que está pasando ahí Métete de fondo Aprovecha esta oportunidad Y dime ¿Qué está sucediendo con Valentina? Me duele mucho la cabeza Me duele mucho la cabeza Ajá Es que no soporto verla así Ajá Ninguno 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 de sus familiares No ¿Ella está en su casa o no? Sí Está en su casa Ajá Mirna Revisa si ese dolor de cabeza Tiene que ver con el tuyo actuador Sí Muy bien Ahora ya sabes de dónde viene ese dolor Permítete ese dolor Tiene que ver con el tuyo Y dime Ahora que ha muerto Su cuerpo ¿A dónde va el espíritu? Todo se ha ido Sigue ahí ¿Dónde hay? Ahí acostada Ajá ¿Todavía no muere? No Bien Es el momento de su muerte Ya cuando su cuerpo Dejó de vivir Quiero saber ¿Qué pasa con su espíritu? ¿Qué hace? Es que se resiste Se resiste Muy bien No se quiere ir Ajá ¿Por qué no quiere irse a ella? ¿Por qué dice que no es tiempo? ¿A qué se refiere con eso? Porque dice que ella va a recuperarse Ajá Está segura Está segura que va a tomar conciencia Ajá Ajá Que es pasajero Que es pasajero Está segura que va a tomar conciencia Ajá Ajá ¿A su esposo? Sí Bien No la quiere ver así Ajá Que duele mucho Ajá Ajá Ahora adelante un momentito En el momento en que ella murió Ajá 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 Sí, ahí están todos alrededor de ella. ¿Y el espíritu desde dónde está viendo el cuerpo? De arriba. Son muchos. ¿Tiene una familia muy numerosa? Sí. ¿Y el parecer la aman, cierto? Sí. Tráete todo ese amor. Todo ese amor fraterno bonito, tráelo. Ponlo ahí, en tu corazón. Ese te pertenece, es tuyo, tráelo. Por derecho propio. Porque eres tú misma, pero en 1782. Ponlo también en tu mente. Ese recurso lo necesitamos para Mirna, para que se llene de amor, de alegría. Para que sus relaciones sean armoniosas, con su hija, con su esposo, con su hermano aunque tenga problemas, con la mamá aunque sea impaciente. Y dime, ¿su espíritu va hacia la luz o ya está ahí? No. No. ¿Cómo? No. ¿Qué hace? No, va a la luz, no quiere ir. No quiere ir. Sí. ¿Hay modo de saber cuánto tiempo se queda su espíritu ahí? ¿Hay modo de que compares cuánto tiempo ha pasado? El aspecto de los chicos, cómo están, ahora, qué edad tienen, la casa, el entorno. ¿Hay manera de saber cuánto tiempo lleva su espíritu ahí? Se perdió un poco. Se perdió un poco. Ajá. Porque no encuentra la luz. Porque no encuentra la luz. Porque no encuentra la luz. Bien. ¿Hay manera de calcular cuánto tiempo lleva perdida? No. Revisa cómo estaba la casa antes y cómo está ahora, cómo está la edad de los muchachos, cómo estaba antes y cómo está ahora. Ay, esa casa ya no está. Esa casa ya no está. Esa casa ya no está. Entonces, ¿cuántos años pareciera que han pasado? No. Muchos años. ¿Tal vez? Veinte, treinta. Veinte. Veinte o treinta. O tal vez más. Para que ya no esté la casa, tal vez más. Ahora, Mirna, explícale a Clementina lo importante que es que esté en la luz. Tú ya sabes cómo enseñarle que vaya. Dile que voltee hacia arriba. Que ahí arriba seguro que está esperando mucha de su familia por ella. Son muchos. Seguramente alguien ya estará en la luz esperando por ella. Bueno, explícale que es importante que vaya allí. ¿Y qué hacen? Le está dando gusto saber que todos están ahí esperándola. Sí. Mucho seguro que sí. Porque ya han pasado tantos años que por el mismo proceso de vida así es. Deben de estar esperando por ella. Explícale que no puede seguir perdiendo el tiempo acá abajo en la oscuridad. Que la aman y la necesitan a su lado. ¿Qué son los papeles? ¿Las papeles? Porque está con ellos. ¿La reciben ellos? La familia. Sí, todos. ahora Mirna por favor pídele a Clementina que por favor solicite autorización a la luz para retirar el dolor de cabeza ese que no es tuyo, que no te pertenece identifica que viene de esa vida que esté afectando la vida actual que por favor se lo lleve lo que sea de ella y que no te pertenece ¿estás identificando que más es de allá que esté afectando la vida actual? ¿aparte del dolor de cabeza? sí, cosas que ella no sabía ni que tenía ¿como qué? estas bolas que aparecen por el cuerpo dile por favor que solicite autorización tiene que hacerlo siempre y cuando pida permiso ¿ya está? ¿ya? excelente, muy bien ahora Valentina que te encuentras en esa dimensión de luz revise esa vida si el universo lo permite y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? que se tiene que cuidar que se tiene que cuidar su salud su salud su salud, ajá ¿qué fue a aprender Clementina esa vida? en 1782 ¿cuál era el aprendizaje? ya que sabemos que en las diferentes vidas aprendemos diferentes cosas cuidar su salud, cuidar su espíritu, su alma ¿lo logró o le faltó? ¿le faltó? ¿le faltó? ¿por qué no encontró la luz? bien ahora desde esa dimensión de luz donde está Clementina escucha con atención el mensaje que tiene para ti ahora sí complementa con lo que ya nos había dicho antes bien Gracias. Gracias. Dice que siempre cuide de mi salud. Que viva tranquila porque siempre voy a estar rodeada de amor. vive tranquila siempre vas a estar rodeada de amor mira que bonita entonces ahora si si no tiene más que decirte despídete de Clementina y vamos a continuar este proceso yo también me despido de ti Clementina sigue la luz y que la paz del universo te acompañen siempre ¿ya te despediste Mirna? ya bien ahora ubícate en ese hospital ahí ubícate en ese momento cuando se están poniendo de acuerdo deja bien profundo en el tiempo eres luz lo puedes hacer de muy profundo ubícate ahí en ese hospital se están poniendo de acuerdo ubícate en ese espacio en ese lugar siente el aroma de ese lugar escucha los sonidos de ese lugar siente la cama donde está tu cuerpo al parecer sin movimiento regresa ahí uno ubícate en ese espacio en ese lugar siéntelo con cada número que me escuchas decir vas más y más profundo muy profundo cada vez más y más profundo dos permite que tu mente inconsciente te ubique en ese lugar en ese espacio en ese espacio del tiempo tres y lo primero que llega a tu mente ¿qué es? no me puedo mover no me puedo mover no siento mi cuerpo no siento el cuerpo está entumido está entumido ¿cómo cuántos años sientes tener ahí? cuarenta y cinco tengo cuarenta y cinco años retrocede un poco en el tiempo y dime ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué estás así? está entumido no me puedo mover no me puedo mover Se cayó por una caída. ¿Dónde se pega? ¿Dónde se golpea? Se cayó de espaldas, se pegó en la cabeza. Cae de espaldas y se pega en la cabeza. ¿Cómo sientes que se llama? ¿Cómo te llamas a mí? ¿Cómo te llamas a mí? Gracias. ¿Y qué está sucediendo? Es que nadie sabe qué pasó, por qué me caí. Nadie sabe por qué me caí. ¿Tienes hijos ahí? Sí. ¿Cuántos? Uno. Un hijo. ¿Cuántos años tienes? Yo, cuarenta y cinco. ¿Cómo te llamas ahí? Berta. Berta, ¿qué nacionalidad tienes? Lo identifico. ¿Los escuchas hablar? Lejos. ¿Identificas el idioma? Ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponiendo para ti. Ahora eres capaz. Ahora lo recuerdas. Y ve más profundo aún. Todavía más profundo. Y cuéntame. Parece que son italianos. Italia. Sí. Parece que son italianos. Italia. Cualmente. ¿Cuál es el estado? 15 días. 15 días. Ajá. ¿Hay manera de investigar cuál es el diagnóstico? ¿Se quedó sin movimiento? ¿Tiene el cuerpo paralizado? ¿Y entro en coma? Está en coma. Vea el momento cuando esos dos hombres están hablando algo. Y ahora escuchas con claridad qué es lo que están diciendo. Tienen que tomar la determinación. ¿Están discutiendo? ¿Ellos quiénes son? Él es mi hijo. ¿Es mi hijo? Ajá. ¿Y la otra persona? Es mi esposo. Mi esposo. Bien. ¿Entre ellos dos están discutiendo acerca de ti? Sí. Bien. ¿Qué dicen? El joven le dice a su papá que no, que ya, que no hay solución. El hijo le dice al papá que no hay solución. Ajá. Que me deje ir. Que me deje ir. Y el papá que no hay solución. ¿Y el papá que dice? Que no. ¿El papá no quiere? No. Además dice que eso no se puede hacer. Ajá. ¿Berta se aman ustedes? ¿Se quieren? ¿Sí? Ajá. Bien. Mira los ojos de esos dos hombres. El de tu esposo y el de tu hijo. Y dime si están presentes en la vida actual de Mirna. Tú sabes que los ojos son como las ventanas del alma. Y a través de ellos nos reconocemos en el tiempo. ¿Sí? ¿Y quién es? Mi esposo es mi esposo. ¿Tu esposo de allá es el esposo de acá? Sí. ¿En qué año estás? ¿En qué año llega tu mente? ¿No lo identificó? Está bien. Irine, ¿reconoces los ojos de ese hijo? ¿Sí? 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 ¿Y esos ojos de quién son? Es mi hermano. Mi hermano. ¿Qué más de ahí te parece interesante contar? Mi hijo le dice a mi esposo que me deje ir, que no hay remedio. ¿Lo está convenciendo? Sí. Que ya estoy muerta. Casi. ¿Que ya estoy muerta o casi? Ajá. Porque no me muevo, no hablo. Ya no estoy aquí casi. Ajá. Pero él no quiere. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Han pasado más tiempo después de las dos semanas que lo vas a ir? ¿Como cuánto tiempo más ahora? Como un mes. Como un mes. Sí. Pero él está sufriendo. ¿Te refieres a tu esposo? Sí. No lo quiere hacer. Ajá. Mi hijo es el que le paga al doctor. Lo busca. Mi hijo es el que busca al doctor. Sí. Ajá. ¿Él toma la iniciativa? Sí. Ajá. ¿Y desde qué estás sintiendo y pensando de toda esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Ajá. ¿Con qué derecho? ¿Qué le dice al doctor? Ese hijo de Berta. Que me inyecte. Que me inyecte. Ajá. Que me quite todo. ¿A qué se refiere con que te quite todo? Es que tengo aparatos en todo mi cuerpo. Aparatos en todo mi cuerpo. ¿También tienes respiración artificial? Sí. ¿Sí? Bien. Ya le dijo a su papá que tiene que ceder. ¿Ya le dijo al papá que tiene que ceder? Ajá. Ajá. Pero yo tampoco lo quiero dejar. Ajá. Porque está sufriendo. Sí. ¿Terminan tomando la decisión? Está subiendo. Está subiendo. Lo convenció. Lo convenció. Ajá. 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 ¿Lasas? Sí. ¿Qué es ahora, doctor? lo están haciendo ¿lo están haciendo? sí ¿qué estás sintiendo ahí? ¿qué piensas? date permiso de llorar porque eso sana eso ayuda a sacar lo que tienes guardado ahí desde hace tanto tiempo ahora si el universo lo permite viaja en el tiempo y ubica en qué momento acordaste Berta ¿cuándo fue? ¿cuándo acordaste que ibas a morir así? viaja encuentra ese momento ve deja a un lado tu coraje tu rabia date permiso de viajar en el tiempo ¿en qué momento acordó Berta con su hijo? le iba a morir así ¿cuándo fue? no no le permito ve hacia atrás busca entre vidas ubícate en el tiempo entre vidas busca ¿dónde acordaste? proyecta ahí en tu pantalla mental ahí hazlo busca entre vidas ¿cuándo acordaron? ¿en qué momento? todos tenemos acordado y previsto cómo vamos a morir así como vamos a nacer y con qué familia ubícate en el tiempo y busca entre vidas cuando acordaste como Berta con ese hijo ¿dónde estás ahí? no lo voy a encontrar mentalmente pídele a tu guía que por favor te muestre que te llegue ahí pero para vinas para venas beauty me ¿qué sí? ¿qué Entonces, sea ese momento donde antes de venir y se reza. ¿Ya te ubicaste ahí en un momento? Sí. ¿Y qué está sucediendo? Cuéntame. Antes de que se acepta. Antes de que Berta encarne. Exacto. Ubícate ahí y cuéntame. Antes de que encarne bien que saber que él va a tomar la determinación. ¿Quién dice eso? El guía está diciendo eso. Dile que por favor te lleve ahí al momento en que los dos acuerden eso. Dice que lo hace para que él sepa tomar determinaciones. ¿Ese es el aprendizaje del hijo? Sí. ¿Y cuál es el aprendizaje de ella? Respetar esas determinaciones. Porque también quiere proteger a su esposo, a su papá. Ese es el aprendizaje. Ajá. Bien. Ahora regresa nuevamente ahí a esa cama. Como Berta. Vuelve a integrar. Vuelve a integrar nuevamente ahí. Ahora toma todo ese conocimiento. Intégralo. Reprograma tu chip mental. Ese era el aprendizaje. Ese era el aprendizaje. Ahora ya lo sabes. Ahora ya lo entiendes. El aprendizaje de ese hijo y el aprendizaje de Berta. El escogido por ella y por él. El acordado. Ahora ubícate allí y siguen apuntando. ¿Ya murió su cuerpo? Sí. Se desprende su espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué lado sale? ¿Por qué parte? Igual. ¿Por arriba? Entre el pecho y la cabeza. El pecho y la cabeza. ¿Va hacia la luz? Es que está sufriendo mucho. ¿Sufriendo mucho? Sí. ¿No? Por su esposo. Por su esposo. Por su esposo. Por su esposo. Pero él también. ¿Él también? Sí. No quiere que se vaya. Sí. Ajá. Pero tenías que tomar la decisión, ¿cierto? Sí. Ahora Berta, ¿hacia dónde te diriges si tu cuerpo ya murió? Estoy arriba. Los veo. Estoy arriba. Los veo. Estoy arriba. Estoy arriba, los veo. Ajá. No sufras, te voy a volver a ver. Ahora sabes por qué se encontraron, ¿cierto? Tenían un pendiente allá. ¿Te das cuenta qué bonito? Agradecer al universo que te dio la oportunidad de volverla a encontrar. Y ahora sí ya puedes permitir que se vaya ese mal humor, ese mal genio, porque pierden el tiempo. En vez de aprovecharlo en amarse, en quererse, en comprenderse, pierden el tiempo en tonterías y discusiones. Bizantinas decía mi abuelo, que no llevan a ningún lado, ¿te das cuenta? Ahora que ya tienes todo ese conocimiento disponible para ti, dime, ¿en qué año estás? Esa vida de verte, ¿qué año fue? Como en 1940 y algo. 1940 y algo. Y dime, ¿te vas hacia la luz? Y dime, ¿te vas hacia la luz? Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿cuál fue el aprendizaje, Berta? Respetar siempre las decisiones que tomamos. Respetar siempre las decisiones que tomamos. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar? Amirna, que es tu misma esencia, pero en esta vida. Aceptar esos compromisos. Que entienda y que sepa por qué él siempre está enojado, porque tiene ese carácter, porque se quedó muy molesto en la vida pasada de que lo deje y no quiere que se vuelva a repetir. Pero no va a ser así. Pero no va a ser así. Respetar las decisiones, ¿te das cuenta? Y cada quien elige lo propio. Ahora haz lo que te corresponda, poner amor, brindar amor. Y cada quien tendrá su trabajo individual y responsabilizarse también de él. Ahora adelántate un poco en el tiempo, ahí en esa vida de Berta y ve al momento del funeral. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? No, todos están muy tristes. Los dos están abrazados. ¿Papá e hijo? Sí. Ajá. Él quedó muy adolorido. ¿Cómo? Él quedó muy adolorido, mi esposo. Ajá. Él quedó muy adolorido. Ajá. Ajá. Se quiere ir conmigo y le digo que no. Ajá. 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 Ajá, jurídico. Te mando ¿ relationships con Marta? No. Bien. Ahora, entonces, pídele por favor a los saints. a Berta, que retire lo que le corresponde a ella, que pida autorización para retirar lo que sea de Berta y que esté afectando al mismo. ¿Tienes identificado que eres? Dice que se va a llevar lo que ella sabe que le pertenece. Y mientras que ella se lleva lo que le pertenece, ¿tú me entregas ese coraje que tenías, ahora que ya entendiste, ahora que ya sabes la razón? ¿Lo quitamos, ya es hora? Sí. Bien, ahora entrégame entonces esa tristeza, ese coraje, ese querer pedir cuentas, explicaciones, todo eso que te detiene, que no te permite avanzar. Siente cómo estamos retirando eso, lo estamos retirando, hazte consciente de cómo se va, ya no necesitas estar aquí, eso estorba, detiene tu crecimiento. Estamos retirando eso, este consciente de cómo se va, lo estamos retirando, estamos retirando ese sentimiento, lo estamos retirando, lo estamos sacando, ahora. Y ahora sí, con algo lindo en ese espacio que acaba de quedar vacío, amor, comprensión, flexibilidad, respetar las decisiones, que cada quien se haga cargo de lo propio. Y ahora sí, despídete de Berta, yo también Berta me despido de ti, sigue tu proceso en la luz y que la voz del universo te acompaña siempre. ¿Ya estás lista? Ya. Bien. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, sabiendo, recordando con todo detalle las tres vidas pasadas a las que te dieron permiso de accesar. Todas para tu crecimiento, todas para tu mejor comprensión de la vida, de las personas, de tu familia y de ti misma. Estamos regresando. Dos. Bien tranquila, en paz. Sabiendo que hoy inicias una nueva etapa en tu vida, llena de cambios, de mejoría, de bienestar. Estamos regresando. Tres. Sabiendo que el perdón libera y el pedir perdón también. Estamos regresando. Cuatro. En total bienestar. Armoniza, llena de luz. Seguimos con el siguiente chakra. Armoniza, llena de luz. En total bienestar. Armoniza, llena de luz. Limpia lo que tengas que limpiar. Repara lo que tengas que reparar. Armoniza, llena de luz. Ese espacio sagrado del corazón, armoniza, llena de luz. Tu plexo solar, armoniza, llena de luz. A la altura del ombligo tenemos otro chakra, otro centro de luz. Esto es lo que nosotros somos, no el cuerpo, no las pasiones, las emociones. Esas que no nos permiten ser felices. Armoniza, llena de luz. Y a la altura del chakra, que está en los genitales, también armoniza, llena de luz. Seguimos regresando, tres, estamos regresando. Cuatro. En total bienestar. Seguimos regresando. Cinco. En total, despierta. Totalmente alerta. Aquí sí me puedo mover. Allá no se podía. No, estoy en ese hospital y en esa cama que no podía mover. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Ya estás en paz con ese tema? ¿Ya estás tranquila ahora sí? ¿Y usted le quiere dar un abrazo o qué? ¿Le llevó? Sí. Ahora no sé que yo quiero volver a encontrar. ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado, nina? Como tres horas. Pues casi, casi creo yo. Nada más, ¿lo empujas fuerte aquí? Ya está. Y ya está. Sí. ¿Tú quisieras que si te pongo cuadritos para que no se vea tu carita, la podamos compartir en internet? Sí. ¿Por qué crees...? No, en el Facebook. En el Facebook, perdón. Ahí no la vamos a compartir. Dime, ¿por qué crees que son importantes este tipo de terapias de sesiones? Sí, 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 sí. Porque así no las carga uno todo el tiempo, las días pasadas. ¿Qué fue lo que te pasó, no? No entendimos. No entendías de dónde venía todo este rollo. Sí, sí, ya entendí por qué está aquí. Ahora ya sabes por qué se tenía que encontrar y por qué desde siempre te has sentido que lo conoces y todo. Sí. Ahora con esa mayor comprensión hay que hacer un esfuerzo extra por llevarnos bien con la familia, porque ahora sabes que los escogimos para diferentes cosas y aprendizajes. ¿Qué fecha es hoy? El 24 de noviembre, ¿verdad? ¿De él? 2018. ¿Y estamos en la ciudad de? Tuxlagotía, bestiaba. ¿Cuál es la comida de aquí, la regional? Ay, pues es que el... ¿cómo se llama? ¿Cuál es? La chistorra, ¿cómo se llama? La chistorra, ¿cómo se llama? No, ¿cómo que no va a ser el que se combina más del... ¿Cómo se llama? No. No me vayan a salir con su carne asada, por favor. No. El pozón es la bebida más tradicional de aquí. Ya la probé. Sí, aquí es el pozón. Es muy deliciosa, ya la probé. Y el... ¿qué es cosa? Este, dice, se llama tazajo en capita. Hace una bebida de carne y de res. No sé, pero la cosa es de que le dan como una ensalada verde con pepita molida. Y sabe ensalado que no sabe bueno. No, soy... Bueno, yo no soy originaria de... Qué lástima que no me voy a poder comer ese platillo porque la carne no. Pero los felicito porque están viviendo en un lugar hermoso. Gracias. Gracias. Gracias.